Compañero Sergio Tolano, Secretario General de los Compañeros Mineros, aquí también camaradas, bienvenidos de Cananea, camaradas. Y también el Comité y nuestros compañeros que se han venido sumando, de los compañeros mineros, camaradas, bienvenidos a todos, a cada uno de ustedes, compañeros. Gracias. Queremos dar también la bienvenida a los compañeros de Mexicana, que están arribando aquí a esta plancha del Zócalo Capitalino. No están solos, compañeras y compañeros de Mexicana. No están solos, no están solos, están solos, están solos. Este pollo sí se ve, este pollo sí se ve. Y venga, y venga, y venga, compañeros, que aquí se está formando el Movimiento Obrero. Y venga, y venga, y venga, compañeros, que aquí se está formando el Movimiento Obrero. ¡La emoción de Sur, que es esta oeste, que la lucha, cueste lo que cueste! Bienvenido a nuestro compañero Martín Tobar, del Santas, compañeros. Pedíleme, compañero Martín Tobar, bienvenidos compañeros de Mexicana, del Santas, secretario de Prensa y Propaganda. A nuestro compañero Luis Sánchez, secretario de Organización de Torreón, bienvenido compañero. A Luis Antonio Guerrero, secretario de la sección 664 de Torreón, compañeros, bienvenidos camaradas.